Guardaré las cosas que dejaste aquí Las fotografías, todos los recuerdos Limpiaré mi alma de ese amor a ti Callaré mi boca a todos los te quiero Cambiaré por fin para hacerme fiel Tantas noches de melancolía Para proseguir, para reinventarme Para ver llegar un nuevo día Es tan ilógico lo que el desamor te hace Es tan irónico, tan despreciable Te desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche No tendré memoria de lo que pasó Ni le tendré miedo a los remordimientos Y yo sacaré lo mejor de mí Para ver una sonrisa puesta en el espejo Yo reforzaré todas mis pisadas Hasta ver que todo el mar está en calma Para proseguir, para reponerme Lo que tú te me llevaste del alma Es tan ilógico lo que el desamor te hace Es tan irónico, tan despreciable Te desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Te desprende el alma toda en mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Y te quedas solo, solo con tu vida En el silencio negro de la noche En el silencio negro de la noche Y te quedas solo, solo con tu vida